Por favor. Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 17 minutos del día 18 de julio del año 2024, se ha iniciado la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julia Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 4 de julio del año 2024. Punto cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la fe de ratas consistente en cinco cambios contenidos en el informe de revisión de la zonificación del programa municipal de desarrollo urbano para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice el pago de los instructores que sean requeridos para poder llevar a cabo los cursos de verano deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física Deportiva y Recreación, perteneciente a esta Dirección de Fomento Deportivo con vigencia del 22 de junio al 9 de agosto del año 2024, llevando a cabo las actividades en unidades deportivas y colonias del municipio, realizando el pago de 75 pesos moneda nacional, masiva menos retención por hora de acuerdo a las horas laboradas. De igual manera, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con la de planeación de desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 de la obra empedrado de la calle Milo, en la colonia El Molino, en la Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y la Ley de Catastro para el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, se autorizan las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2025 con las aprobaciones y autorizaciones señaladas y propuestas en el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice recibir en donación dos predios ubicados en la calle Juárez, número 260, en la delegación de Mezcala de los Romero, propiedad de la inmobiliaria Diego Medina S.A. de CB, según se hace constar en las escrituras públicas número 1922 y 4938, de acuerdo con las características especificadas en los documentos anexos. De igual manera, se aprueben los demás puntos del dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Y en el punto seis son varios, no tenemos varios. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 4 de julio del año 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura, al inciso A, por favor. Con gusto, presidente, inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la fe de ratas consistente en cinco cambios contenidos en el informe de revisión de la zonificación del programa municipal de desarrollo urbano para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de fecha 25 de junio del año 2024, girada por la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano. Regidor Óscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Mencionar que después de la aprobación del programa municipal de desarrollo urbano para nuestro municipio, en la pasada sesión de ayuntamiento, realizada el 9 de mayo del presente año y su posterior turno a la SEMADET para la emisión de su dictamen, se realizaron algunas reuniones con esta dependencia estatal, en donde después del análisis del documento se solicitó una fe de erratas, esto a raíz de algunas observaciones realizadas al mismo y las cuales, al ser solventadas, no cambian la propuesta de ordenación original, con lo cual, y después de la aprobación del pleno del ayuntamiento, se podrá continuar con el proceso administrativo, el cual consiste en la obtención del dictamen de congruencia por parte de la SEMADET, la publicación en la Gaceta Municipal y su registro ante el registro público de la propiedad de Stantum, es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la fe de erratas, consistente en cinco cambios contenidos en el informe de revisión de la zonificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para el municipio de Baitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Deportes para que primero se autorice el pago de los instructores que sean requeridos para poder llevar a cabo los cursos de verano deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física, Deportiva y Recreación con vigencia del 22 de junio al 9 de agosto del año 2024, llevando a cabo las actividades en unidades deportivas y colonias del municipio, realizando el pago de 75 pesos moneda nacional, masiva, menos retención por hora, de acuerdo a las horas laboradas. Y segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Tercero, el presupuesto para la erogación del pago de los instructores se tomará del proyecto 104 de la cuenta 339. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidora Julián Arlent, María de Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes y en el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Pues, así como lo mencionaba el secretario, es el punto general. Si me dan un momento para, bueno, invitar a toda la ciudadanía a los cursos de verano, que son del 29 de julio al 9 de agosto de este año, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12. Es para niños y niñas de edades de 6 a 12 años, con un costo de recuperación de 53 pesos. Y bueno, pues, estaremos en los lugares acostumbrados año con año, en la unidad Hidalgo, en la unidad Morelos, en la unidad de la Colonia de Carmen, los adobes, el tablón, unidad Hacienda Popotes, entre otros. Es cuánto, señor presidente. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el pago de los instructores que sean requeridos para poder llevar a cabo los cursos de verano deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física, Deportiva y Recreación, llevando a cabo las actividades en unidades deportivas y colonias del municipio, realizando el pago de 75 pesos moneda nacional, más IVA, menos retención por hora, de acuerdo a las horas laboradas. De igual manera, se autorizan los demás puntos en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada, con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra y su respectiva reprogramación y transferencia con recursos de programa, ramo 33, de la obra empedrado en la calle Molino, en la colonia El Molino, en la cabecera municipal, con un importe de 147 mil 713 pesos con 91 centavos. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Bueno, el gobierno mencionó el secretario general empedrado en la calle Molino, perdón, en la calle Milo, en la colonia El Molino, una parte que faltaba para conectar dos calles ahí en la colonia El Molino, que tiene muchas necesidades y por fin se pudo atender esta parte por parte de obras públicas. Entonces, si hay que tener alguna pregunta, adelante, regidor. Gracias. Hay que incluir un segundo punto en el dictamen, presidente, que hice de la manera siguiente. Segundo, para la realización de la obra no se solicitará aportación de los beneficios, con base a los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el 19 de febrero de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, agregando el punto que menciona el regidor Oscar. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramos 33, de la obra, empedrado en calle Milo, en la colonia El Molino, en la cabecera municipal, de conformidad con el dictamen respectivo y agregando la solicitud del regidor Oscar Ronegas. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2025, con las siguientes aprobaciones y autorizaciones. Uno, incremento del 10% general para los valores unitarios del terreno urbano marcados en las vialidades del municipio. Dos, incremento del 5% en general para los valores unitarios de terreno rústico para el municipio. Tres, incremento del 10% general para los valores unitarios de construcción plantilla. Estudiando que los valores que sobrepasen la propuesta del catástrofe del Estado se topen al mismo valor. Cuatro, el incremento del 10% general sobre la base para la aplicación del 50% de descuento del impuesto predial a pagar por los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados, con discapacidad, viudos, viudas o que tengan 60 años o más de un millón cincuenta y seis mil pesos a un millón ciento sesenta y un mil seiscientos pesos moneda nacional. Es cuanto, paciente. Gracias. 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 Gracias, regidora. Como lo acaba de mencionar el secretario, regidores, no me tocó estar en el consejo, me tocó estar ya en la comisión, ya de regreso en labores. La propuesta que se hace, como menciona, del 10% en lo general, del 5% en terrenos rústicos, la propuesta que nos hacían por parte del gobierno del estado era un poco más, sobre el 10%, entre el 12% y el 15%, Tacho, más o menos, era la propuesta que nos hacían. Nosotros, bueno, se decidieron en el consejo la propuesta de solamente toparlo al 10%, se ve bien en la comisión y se hace, se presenta ahora ante ustedes, regidores. ¿Está abierto para alguna duda o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Abstenciones. Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor, una abstención y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2025 con las aprobaciones y autorizaciones señaladas y propuestas en el dictamen presentado. Antes de pasar al siguiente punto, regidores, me gustaría solo hacer una aclaración que se pasó en el inciso B. Solamente es un error de dedo, si están de acuerdo que se corrija, es un error de dedo nada más, dice vigencia del 22 de junio y es del 22 de julio, es un error ahí de dedo, es julio, no junio, a partir con vigencia en el punto primero, con vigencia del 22 de julio al 9 de agosto del 2024. ¿Están de acuerdo? Que se haga esa aclaración. Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero, en tenor del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autorice recibir en donación dos predios ubicados en la calle Juárez, número 260, en la delegación de Mezcala de los Romero, propiedad de la inmobiliaria Diego Medina S.A. de C.B., de acuerdo con las características especificadas en el cuadro ahí descrito. Segundo, se autorice la celebración de un contrato de donación entre la inmobiliaria Diego Medina S.A. de C.B. y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respecto a los predios antes mencionados mismos que podrán ser utilizados para la realización de actividades culturales, artísticas, deportivas y beneficio social por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, los gastos de escrituración, además de cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización, correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios y realicen todos los trámites administrativos tendientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, esta donación que se encuentra en la delegación de Mezcala se hace de buena fe al municipio, es un inmueble que la asociación, en este caso religiosa, que se encuentra, ya no tiene la capacidad económica para atenderlo, para darle mantenimiento y actividades. Ellos en su momento mencionan que recibieron este bien en una donación también de buena fe, entonces ven a bien donarlo también de buena fe al municipio para que se siga utilizando para actividades, como se menciona, que sean de beneficio social, actividades culturales, deportivas, etcétera, para que pase ya como patrimonio municipal y sea el municipio ya quien se encargue de su administración y en este caso también de su mantenimiento. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Abstenciones. ¿En contra? ¿En contra, licenciar a favor? Gracias. Se aprueba por 15 votos a favor y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a recibir en donación dos predios ubicados en calle Juárez, número 260, en la delegación de Mezcala de los Romero, propiedad de Inmobiliaria Diego Medina S.A. de C.B., según se hace constar que las escrituras públicas número 1922 y 4938, de acuerdo con las características especificadas en los documentos anexos, de igual manera se aprueban los demás puntos del dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se describen. Transferencia 122 de la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente por la cantidad de 50 mil pesos para adquirir, para la adquisición de la cantidad total de plántula de noche buena solicitado por la Jefatura de Parques y Jardines. Transferencia 131 de la Jefatura de Parques y Jardines por la cantidad de 145 mil pesos para adquirir un tractor podador S-180 para labores de poda y mantenimiento de la Jefatura. Transferencia 132, esta es de la Dirección de Servicios Públicos Municipales por la cantidad de 67 mil 200 pesos para la compra e instalación de aire acondicionado para la sala de velación de la funeraria de la Delegación de Pegueros. Transferencia 133 de la Jefatura de Acción Público por la cantidad de 40 mil pesos para contar con dinero suficiente y poder realizar el pago de la renta del vertedero del mes de septiembre del año en curso. Transferencia 135, esta es de la Coordinación de Capacitación, Seguridad e Higiene por la cantidad de 200 mil pesos para cubrir gastos asociados a la ejecución de cursos de capacitación. Transferencia 136 de la Jefatura de Catastro por la cantidad de 48 mil 873 pesos para transferir saldo a la dependencia de Servicios Generales para la compra de un aire acondicionado para las oficinas de Catastro. Transferencia número 139 de la Jefatura de Unidades Deportivas por la cantidad de 545 mil 800 pesos para la adquisición de láminas traslúcidas para el Auditorio Hidalgo para cambiar las que se encuentran en mal estado y evitar goteras y resbalen los usuarios y poder pintar las dos canchas de básquetbol en el complejo deportivo. Transferencia número 140 de la Jefatura de Patrimonio Municipal por la cantidad de 203 mil 418 pesos para el pago de la aseguranza de los nuevos vehículos adquiridos. Transferencia 142 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 65 mil pesos para la contratación de servicios de fumigación y laminado, además de soldadura de las letras de la Delegación de Mezcala de los Romero. Transferencia 143 de la Jefatura de Comunicación Social por la cantidad de 35 mil pesos para la adquisición y reposición de baterías, memorias, filtros para cámara y compra de kit para difusor. Transferencia 144 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 60 mil pesos para la compra de pintura para el Auditorio Morelos. Transferencia 146 de la Dirección de Protección Civil por la cantidad de 20 mil pesos para realizar el pago de la renta de la Ambulancia Foro Econoline, modelo 2011, ambulancias privadas, soporte vital, TEPA. Transferencia 148 de la Jefatura de Rastro Municipal por la cantidad de 234 mil 813 pesos para la reparación de la planta tratadora de aguas residuales, caldera, biodigestor, cámaras de refrigeración, hidrolavadoras, bombas, sumergibles, motores, elevador de reses. Transferencia 150 de la Jefatura de Informática por la cantidad de 145 mil pesos para la compra de equipo de cómputo y un servidor para el Sistema Integral de Amortización Contable, CIAC. Transferencia 152 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 100 mil pesos para la compra de la pintura material para trabajos pendientes. Transferencia 153 es de la Dirección de Fomento Deportivo por la cantidad de 65 mil pesos para pagar las inscripciones y los arbitrajes de los equipos de fútbol varonil, juveniles, representativos del municipio en las categorías quinta, sexta y séptima división. Transferencia 154 es de proveeduría por la cantidad de 67 mil 500 pesos para cumplir con los pagos de nuestros proveedores. Transferencia 155 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 112 mil pesos para la compra de impermeabilizante, rotomartillo y un aparato para soldar. Transferencia 156 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 10 mil pesos para viáticos en el país. Transferencia número 157 de la Jefatura de Informática por la cantidad de 25 mil pesos para realizar el pago de trabajos en NOMIPAC por temas de auditoría. Transferencia 158 de la Delegación de Capilla de Milpillas por la cantidad de 20 mil pesos para realizar el letrero con la nomenclatura de la Delegación de Capilla de Milpillas. La transferencia 160 de Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales por la cantidad de 1 millón 800 pesos para la adquisición de asfalto para darle mantenimiento a las diferentes vialidades de la cabecera municipal y sus delegaciones. Y la última transferencia es la 161 de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales por la cantidad de 1 millón 425 mil 640 pesos para la renta de maquinaria especializada para darle mantenimiento a diferentes vialidades de la cabecera municipal y sus delegaciones. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Regidores de las transferencias mencionadas hace un momento por el secretario general, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales que se escriben en el dictamen adjunto. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 17 horas con 44 minutos del día 18 de julio del año 2024. Recordándoles a los ciudadanos integrantes del CH Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 1 de agosto del año 2024, las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias a todos y buenas tardes.